La chica de los ojos bonitos Fue espantoso Y es porque te pusieron 16 bailarines Tú no eres una cantante y tú no eres un artista Es como milagroso Cómo has sobrevivido tú 11 conciertos aquí Si eres una cantante Tú lo sabes bien Tú no estás hecha para ser cover Tú eres para ser tu música Fue una canción a la que le puse mucho esfuerzo El público te quiere Tienes que prepararte para ser una gran artista Mi forma de apuntar las cosas Siempre ha sido de una forma muy positiva Si tus problemas no tienen solución ¿Para qué te preocupes? Y si sí tienes solución ¿Para qué te preocupes? Hola ¿Qué haces aquí? Mamá se sintió mal Hace dos semanas Y salió que tiene un tumor en el cerebro O sea, le tiene que hacer una operación ¿Y cuándo la operas? Este lunes Tienes todo el apoyo Para que estés con tu mamá Durante la operación Cuando me dieron la noticia Todas esas semanas Estuve en tanto desconcentrada O triste Decaída Me siento bien Conternada por lo de mi mamá Le van a hacer una claniotomía Es una operación Pues algo delicada Estoy muy agradecida Porque el director Me haya podido conceder este permiso Hoy que vi mi mamá Ya me siento mucho mejor Me siento muy feliz De ver mi familia Yo vine aquí el día de hoy Para traerle toda la actitud positiva A mi mamá Y todo el amor del mundo Para que pudiéramos salir adelante Ya me preocupé Ahora sí Ya es jueves Y no he llegado a Francia Estoy aquí en el aeropuerto Ya casi me voy a Pues de regreso a la academia Ahorita mi mamá La desentubaron apenas hoy Casi no puedo hablar con ella Porque está en recuperación Y pues No tiene fuerzas Solo la vi La abracé Y esto de ella Me siento como Desconcentrada Porque estoy pensando en mi mamá Y me siento muy triste Porque Quiero quedarme con ella No quiero estar lejos de ella Pero no O cualquier cosa Siento que Tengo muchos esfuerzos De De poder dar una buena presentación Como ya vimos Francia le acompañó a su mamá En este proceso de hospitalización Volvió a la academia Para continuar preparándose Pero El regreso estuvo Lleno de incertidumbre Veamos la crisis de Francia Me siento desconcentrada Porque Estoy pensando en mi mamá Me siento muy triste Porque Quiero quedarme con ella No quiero estar lejos de ella Por cualquier cosa Me contaron que Mi mamá está así Con cierto uno Se supone que era un tumor chiquito Pero así abrieron Y fue más grande De lo que esperaban Súper impactante Ver A tu mamá Me muero de miedo No quiero hablar con ella Porque no quiero estar con ella Ay, ¿qué te dice el director? ¿Quiere hablar conmigo solas? Sí Primero le quería dar las gracias Le quería decir que quiero estar con mi mamá Quiero irme con mi mamá ¿Qué crees que esté pensando ella? Yo creo que su mamá está inmensamente feliz Franceli Ella está feliz porque se está reflejando en usted Esto no es perder el tiempo No, no digo que se pierda el tiempo Piénselo Esto es darle honor A la persona que la hizo Yo no le quiero fallar Ni a mi mamá Ni a usted Ni a nadie Pero Quiero estar allá con ella Cuando todo le pase Sean cosas buenas o cosas malas Siento que quedándome aquí Le voy a fallar a usted Porque no voy a estar siendo 100% honesta No quiero que precipites absolutamente, Ana Yo estoy clarísimo en tu sentimiento Clarísimo Necesito que estés totalmente plena Para que tomes una decisión Con toda la sabiduría que tú puedas tener Pero sin nada que te perturbe No quiero que parezca una excusa Yo no quiero que la última imagen Que tenga la gente de ti Sea que te fuiste por esto Y no quiero verte llorar ahora Diciendo Todo está bien Gracias a Dios Mi madre está bien Y yo tiré por la borda El culminar este sueño Siento que lo correcto Es quedarme Y continuar Y seguir con el proyecto Para concluirlo Este momento No se va a volver a repetir nunca Claro que no Lo mismo quiero que tomen la decisión Exacto Ella es Ella es Franceli de Mérida Franceli por favor Mi querida Franceli Antes Antes de escuchar la opinión de los críticos Con el corazón en la mano Franceli Por favor Dinos ¿Te quedas para Ir rumbo a la final? ¿O te vas a ir a casa Para solidarizarte Con tu familia Con tu mamá Pero antes Antes de contestarnos Recuerda que Tú cuentas Con el apoyo de muchos fans Mucho público Que te ha seguido En cada concierto El quinto juez También te ha traído hasta acá Antes de que me respondas Quiero ver ¿Con quién ¿Con quién estás Cintia En este momento? Adal Está con nosotros Está conmigo María Fernanda La última Expulsada Y a quien por derecho Le tocaría volver Cuéntanos María Fernanda Además de que Estás temblando Y sudando muchísimo Como yo también ¿Estás preparada Para volver a la academia Si es que Franceli Renuncia Esta noche? Estoy preparada Pero solo si Franceli Toma la decisión De irse Bueno En el concierto pasado María Fernanda Salió expulsada Y recuerdo Que mucha gente Aquí en el foro Pedía Una segunda oportunidad Para ella Incluso los críticos Se vieron muy afectados Por su salida Se levantaron Te despidieron Así que la suerte De María Fernanda Está en manos De Franceli Solamente Vamos contigo Adal ¿Qué nervios? Algunas Algunas de las Ocasiones De nuestra vida Nos ponen en situaciones Como la de María Fernanda O como la tuya ¿Qué voy a hacer? ¿La vida me dará Otra oportunidad? La vida Ya no le dio Una oportunidad A María Fernanda Pero resulta Que está casi A punto De tener esa oportunidad Porque alguien Renuncia Ella está dispuesta A tomar Tu lugar Y llegar a la final Con la ayuda Del quinto juez Ahora sí Franceli Llega el momento En que decidas Si te vas a ir A Mérida Para apoyar Lo entendemos A tu familia O te quedas A seguir luchando Para llegar A la final Dinos Dinos Y tu decisión La decisión Que vas a decirnos A todo el mundo Ahorita No tendrá Vuelta de hoja Dirás Me quedo O dirás Me voy Y no habrá Vuelta de hoja Hola Buenas noches Me encanta Poder estar cumpliendo Mi sueño De esta manera Me encanta No podría pedir Otra forma De cumplir El sueño Mejor que esta Tocaron Unos maravillosos Compañeros Formamos Una maravillosa Familia Y todo es perfecto Aquí Pero Si pongo las cosas En una balanza Mi mamá Me pesa más Así del otro lado De mi sueño Y pues Yo con todo mi corazón Quiero regresar Con mi mamá Franceli Querido público Franceli ¿Quieres agregar Algo más? Si Yo lo que dije En el confesionario Una vez Fue que el quinto juez Nunca se equivoca Y es verdad Si ellos los tienen Aquí a todos ustedes Es por algo Y Estoy sumamente Agradecida Con Con la academia Con TV Azteca Con todos Lo que forman Producción Vestuario Todos Dicieron que Este recorrido Y estar lejos de casa Sea más sencillo Para mí De cierta forma Y gracias A mis maestros Gracias Estoy Creo que nunca voy a poder Decirlo eternamente Agradecida Que voy a estar Por esto Franceli Yo no sé Si estabas Tan concentrada Tan concentrada En tu canción Que no te diste cuenta Como tenías A los jueces Emocionados Con esta interpretación Tuya Sabemos que alguien Que nace con estrella Va a lograr Abrirse camino Aquí o afuera Tú tienes una gran estrella Has tomado una decisión Contundente Se hicieron Castings En toda la república Y en otros países Tú fuiste Tú fuiste una De las elegidas Y hoy tomas Un camino Que muchos dirán ¿Por qué se va? Y otros Aplaudirán tu decisión Lo importante es Que tu mamá Se recupere Cuentas con el apoyo De toda la producción De todos nosotros De tus maestros Eso es Inegable Y te vamos a tener Que despedir Franceli Llévale un beso A tu familia Un gran abrazo Un beso a tu mamá Y sé Que va a salir bien De todo esto Que Dios te cuide Un aplauso para Franceli Que ha tomado Una decisión Con el corazón ¡Internudo! 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 Suscríbete a nuestro canal Para que no te pierdas Ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil, dale clic aquí arriba.